Desde el Centro de Atención al Migrante Intégrate, una iniciativa de la Administración Distrital, este 15 de diciembre se prepara una gran feria donde los protagonistas no solo serán los productos, sino los migrantes, hoy emprendedores, que se preparan día a día para ser exitosos empresarios. Andrés Rebolledo, profesional del Centro Intégrate, nos cuenta más. Este 15 de diciembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde vamos a realizar una feria en el Centro Intégrate de la Ciudad de Cartagena con emprendedores que se han venido formando durante un proceso de 3-4 meses en diferentes áreas, tanto administrativas, hoteleras y en la parte de lencería y artesanía. Esta feria de emprendimiento nace de un arduo proceso de formación y entrega de unidades productivas a los emprendedores, sumado a capacitaciones en alianzas con entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. La feria nace a raíz de ya tener varios 366 personas vinculadas en el programa de emprendimiento en una primera fase, después se hizo una segunda fase donde quedaron 206 personas seleccionadas, esas 206 personas fueron clasificadas y fueron certificadas por Cámara de Comercio y Oportunidades Sin Fronteras de USAID y esas personas cuando finalizaron su formación pues se les entregaron unas unidades productivas en base al emprendimiento que ya se postularon. Pero si usted está buscando plan familiar y por supuesto hacer compras navideñas a muy buen precio, esta es la oportunidad perfecta para apoyar esta iniciativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del Centro Intégrate. Bueno, en la feria el 15 de diciembre vamos a encontrar emprendimientos de alimentos, emprendimientos de repostería, emprendimientos de artesanía, lencería, adornos navideños, vamos a tener bisutería y muchos más. Y a pocos días de la feria hablamos con algunas de sus protagonistas. Sé que van a venir muchas personas que nos van a apoyar nosotros como emprendedores acá. Y lo estamos esperando con muchos precios accesibles en cuanto alimento, belleza, pestañas, todo lo que tenga que ser relacionado con comida rápida y muchas cosas que se van a presentar. Esta será una feria donde el emprendimiento y la población migrante educada en este Centro Intégrate será la gran protagonista. Este 15 de diciembre desde las 8 de la mañana los esperamos aquí mismo, justo detrás de Tecnar en el barrio El Líbano, en el Centro Intégrate. Para Cartagena Noticias, Giovanni Bustos.